Pues ahora sí que yo nomás felicitar aquí a la señora presente por los logros que ha obtenido durante tres años, más que nada pues se ve el cambio, pero yo digo que en lo particular porque en tres años ha hecho bastante, ha logrado usted mucho, ha logrado tres guarderías en Axla, sin mano tengo, ahora sí memoria, una casa de lujo que está haciendo ya en Los Cobos y actualmente creo que hasta un hotel allá por la México Laredo, en Arroyo Seco y pienso que es mejor esos beneficios sabiendo ser para la comunidad porque va a recibir el apoyo de todo, de todos aquí mis compañeros, de mi gente que muchas veces por falta de conocimiento la vamos a hacer levantar como la espuma y nosotros aquí vamos a estar más metidos que un camote ¿Cómo te llamas tú? Juan Hernández Vega, para servirle Bueno, yo te voy a decir algo y te invito mañana temprano a ir a mis colegios y cheques desde cuándo sean mis colegios No los tengo de albergarse Sí, por ejemplo el otro, el señor Ahora, en Arroyo Seco, permíteme, ya empezaste y hay que aguantar Perdón, perdón señores, pero sí tengo que contestar En Arroyo Seco, ese Arroyo Seco no es mío, ni es de Manuel Pregunta primero de quién es, y aquí está Doña Shefi, que es de su hija Que vamos todos porque hay aguas y que hay un arroyo y que hay alberto Pero esto puedes preguntar y ve y checa en las escrituras, en Santo y checa bien de quién es Está como el señor Guajardo, toda la vida aquí trabajando, tiene una mansión ahí Yo sé y te voy a contestar, yo te invito mañana, te invito a ir a todos esos lugares que mencionaste Pero comprueba, te las voy a dar que esas escuelas sí son mías, porque he trabajado Porque estuve en la universidad vendiendo tacos, sí, me levantaba a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana a trabajar Y eso yo sé que, ¿dónde viene? Pero se lo puedes preguntar No, no, a mí nadie me ha asustado para hacer Es decir, pero yo te invito mañana a las 10 de la mañana Sí, desafortunadamente tengo que trabajar O en la tarde, ¿sí? Sí, pues yo quisiera que ese beneficio mejor quedara aquí para las comunidades Porque, por ejemplo, aquí hay una propuesta, una ponencia que se realizó aquí Que se comprometió el ingeniero a realizar un pozo profundo, ya va a salir y no se hizo nada Se comprometió a las rampas de aquí, ya va a salir la administración y no ha hecho nada O sea, te invito a que hables conmigo Sí, ahorita se hicieron las mismas ponencias y pues va a resultar lo mismo La verdad, me apena con ustedes porque ante todo ustedes merecen respeto, ¿sí? Pero, desgraciadamente, sí es cierto, son tiempos políticos, ¿sí? Y que yo nunca he hablado de ningún candidato No, ni yo tampoco he hablado de nada Ni yo no he hablado de nada Ni yo no he hablado de nada Ni yo no he hablado de nada Y vengo con esa bandera, señora Vengo con esa bandera blanca de decir lo que yo quiero hacer Ustedes, es la decisión, ustedes, de decir con quién van a votar Yo no vengo a obligarlos a votar por mí Yo vengo a decir que vengan ustedes y den ustedes su voto Otra cosa Muchas gracias Que vi hoy Voy triste, voy triste porque es la primera comunidad Donde alguien me habla así Y yo merezco respeto No, yo no le he faltado el respeto Sí, sí, no le he faltado No le faltaron Antes de estar cuestionando a la candidata Infórmate bien de quién es No, sí, profe Mire, mire, otra cosa Si tú tienes tu candidato también Si tienes tu candidato también, investigalo Si es Omar Solín o si es Rencho Hernández González o Ivete también No, mire, pero otra cosa Otra cosa que vi No, 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 otra cosa que vi Sí Sí Otra cosa que vi En horas laborales Vieron metiendo la mesa Vieron metiendo la mesa Bueno, con permiso señores Buenas tardes Sí 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 Digo, no puedo, pero se incomoda No, 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 no No, no, no Es que te... Sí Entonces, ahora sí que da codaje Que gente que no No va a dejar que hacerse de las suyas aquí Vállate de Raúl